...pues mi relación con el mar y el marisqueo es desde la niñez... ...y desde pequeña pues me inculcaron el amor hacia esta profesión... ...y bueno fui subastadora durante 10 años en la lonja de Carril... ...y después de ser operaria de lonja pues decidí formarme... ...y adentrarme en el mundo del mar, un marisqueo. Crecí en un hogar humilde de marineros, mi madre era mariscadora... ...y mi padre también mariscador y parquista. Los parques de cultivo se van transfiriendo o heredando de abuelos, padres, hijos... ...y qué hacemos, pues hacemos acuicultura pero es todo artesanal. Cambió la indumentaria o la herramienta que ya no es hierro... ...y no, o tenemos botas de abrigo o chubasqueros... ...pero la tradición sigue presente. La vinculación con la isla pues viene de corazón... ...esta fue mi segunda casa, sigue siendo mi segunda casa... ...en frente a esta donde estamos ahora situados... ...mis padres tienen los parques de cultivo... ...y ellos cuando trabajaban pues esta era nuestra guardería... ...y aquí nos pasábamos el fin de semana... ...toda mi familia disfrutando de todo lo que tiene esta isla. Ahora mismo está protegida pero... ...antiguamente pues sí se podía coger la fruta que había... ...incluso se podía hacer unas brasas y unos cachelos, unos mejillones... ...para mí fueron los momentos más bonitos... ...de mi infancia y de mi adolescencia y de todo. Amar Carril nació de una promesa... ...esa asociación de mariscadoras... ...fue constituida por tres mariscadoras amigas de la infancia... ...y la promesa esta de la quinceañera es... ...el día que seamos mayores vamos a trabajar juntas... ...y vamos a dedicarnos a la profesión del mar... ...y se cumplió porque a pesar de que tuvimos diferentes trabajos... ...unas estudiaron sus carreras... ...otras fueron a trabajar en otros países... ...pero sí se cumplió la promesa de que regresamos a nuestro pueblo... ...y nos dedicamos a formarnos todas para entrar en esa agrupación. La almeja de Carril se hizo famosa porque es una almeja especial... ...que bebe dos aguas... ...bebe el agua dulce del lombo de Luya y el agua salada... ...es una almeja que se cultiva... ...que las cogemos y las traemos manualmente... ...eran muchas las personas que decían... ...¿qué es eso, cómo se saca?... ...que incluso hoy en día se preguntan si la almeja sale sola... ...si se coge con máquinas... ...entonces había esa necesidad de transmitir... ...lo que nuestras abuelas nos enseñaron... ...y nuestros padres... ...no solamente la historia sino... ...el proceso de cultivo de la almeja... ...y de ahí se constituyó Amar Carril... ...después nació Amar Carril sin barreras... ...y nos formamos en turismo marinero inclusivo... ...y a mayores nos formamos en guías... ...de Parque Nacional Marítimo Terrestre... ...para poder hacer visitas guiadas... ...dentro de la isla... ...que es la joya del pueblo por así decirlo... ...a la gente le gusta de todas las islas que recorren... ...dicen que esta es la más bonita... ...porque tiene una frondosidad... ...que no tienen las otras... ...es una isla virgen... ...no hay papeleras, no hay bares, no hay camping... ...o sea es tal y como la dejaron los habitantes... ...la isla de Cortegada puede ser más conocida... ...desde que es Parque Nacional... ...porque hay más visitas... ...hay más interés en descubrirla... ...y ella posee historias, historias y misteriosas... ...a Ril sin Cortegada le faltaría un pedazo... ...muy muy muy grande, muy importante... ...Cortegada es un pilar fundamental... ...ya no sólo acompaña a los parques... ...sino también a la economía... ...o sea al turismo... ...repercute en todo, es una cadena... ...tú cuando vienen visitantes... ...los hosteleros compran almeja de carril... ...la gente que viene a hacer las rutas... ...y los talleres y las visitas guiadas... ...te preguntan dónde podemos comer unas almejas de carril... ...me jubilo en esto... ...me jubilo en esto y vuelvo a nacer... ...y vuelvo a elegir esta profesión... ...porque eres libre... ...tu oficina es esto... ...lo que estamos viendo ahora mismo... ...es la libertad, es el amanecer... ...es ver un arroás... ...ver un solpor, un anochecer... ...y la gente del pueblo... ...no te puedo decir el 100%... ...pero te puedo decir que el 90% vive de esto... ...del mar... ...y puedo ir más allá... ...no pueden, no son capaces... ...de vivir... ...sin la salitre.